Bienvenidos señoras y señores a una nueva entrega de Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. Comenzamos este video con Pedro Martínez quien exigió a presidente de la República Dominicana construir un estadio digno de la MLB. Pedro Martínez es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, fue uno de los lanzadores dominicanos más dominantes de la historia y además es un ejemplo para los jóvenes de su país. Todos estos argumentos los tiene a su favor el ex lanzador de los Medias Rojas de Boston para pedirle al presidente de la República Dominicana Luis Abinadere que construya un estadio al mejor estilo de la MLB en su país. Le voy a decir a Luis Abinadere y a nuestro gobierno que es mucho pedir que no lo hemos hecho en otras ocasiones, pero ahora tenemos la oportunidad. Con un presidente abierto a escuchar que necesitamos un estadio que tenga las condiciones para que nuestros peloteros, el oro que produce este país, pueda venir a este país sin ningún tipo de riesgos. El futuro de nuestro país en términos de jugadores de béisbol es ilimitado y nosotros, libra por libra, somos los que más producimos peloteros. Necesitamos estar aquí, estar presentes, dejarles ver cómo se hacen las cosas y yo espero que cada niño que esté ahí afuera viendo el juego se motive y se inspire a los peloteros que están ahí afuera, agregó el ex lanzador. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Debe la República Dominicana construir un estadio de la MLB? Házmelo saber en los comentarios. Nos vamos hasta Detroit de 34 con Ronis a promedio de 0.56. Javier Baez enciende las alarmas. Los Tigres de Detroit vivirán su primera temporada de la MLB sin Miguel Cabrera y tal parece que un pelotero boricua apunta a convertirse en su figura principal, pero desafortunadamente está teniendo un pésimo sprint training y su bajo rendimiento comienza a preocupar a la organización. De acuerdo a Mike Rodríguez de RD Baseball Show, Javier Baez luce completamente perdido en sus turnos al VAT antes de la campaña 2024. Estaba viendo varios juegos de Javier Baez y no está tomando buenos turnos. Me apena mucho verlo así. Alguien debería ayudarlo a volver a ser el tipo que dio 34 con Ronis, 11 remolcadas, 31 con Ronis, 87 remolcadas y 29 con Ronis y 85 remolcadas. Se ve perdido y desesperado en el plato. Batea 0.56 y tiene 9 ponches en 18 turnos. Baez recibirá 25 millones de dólares esta temporada, señaló Mike Rodríguez. El parador en corto firmó un contrato por 140 millones de dólares con los Tigres de Detroit en 2022, pero su desempeño en esta primavera es realmente alarmante. En 2022, Baez batió para 222 de promedio con 113 hits, 9 honrones y 59 carreras remolcadas. Y aunque el manager de los Tigres, AJ Hinch, ha expresado su confianza, se espera que el boricua pueda revertir su situación en los próximos días. Nos vamos hasta Nueva York y es que Festival América predice que Juan Soto firmará un contrato de más de 700 millones de dólares en 2025. Hay opiniones encontradas en torno al caso de Juan Soto, quien se convertirá en agente libre en 2025. Y se dice que firmará uno de los contratos más importantes en la historia de la MLB. El jugador podría estar en su única temporada con los Yankees de Nueva York en este 2024. El patrullero dominicano ganaría de acuerdo con una proyección de Baseball América más de 700 millones de dólares en 2025, 701 millones de dólares para ser exactos, con lo que entraría en la pelea con Shohei Otani por el contrato más importante de la liga y de la historia del béisbol. Sin embargo, otros predicen que no llegarán ni siquiera a los 500 millones de dólares. El toletero zurdo está representado por Scott Borazzi no aceptará nada por debajo del precio de venta. Al menos históricamente así ha trabajado el respetado agente en su carrera en la MLB. El contrato de Otani vale 700 millones de dólares durante 10 temporadas, pero el de Soto podría ser por más temporadas ya que apenas tiene 25 años de edad y es uno de los mejores bateadores de todas las grandes ligas y además viene de ganar el bate de plata en el 2023. Soto dio 23 cuatrangulares y remolcó 109 carreras remolcadas con los padres de San Diego el año pasado y ahora con el equipo de los Yankees de Nueva York y en el Yankee Stadium. Se espera que esas cifras aumenten ya que es un escenario que le favorece a los bateadores zurdos. Y aquí es donde yo te hago la pregunta a ti. ¿Cuánto dinero merece Juan Soto? ¿Para ti crees que vale 700 millones de dólares? Házmelo saber allí abajo en los comentarios. Para mí la verdad 700 millones de dólares me parece una exageración, pero así lo predijo Baseball América, un medio bastante reconocido en el mundo del béisbol. Házmelo saber allí abajo en los comentarios. En otras noticias Miguel Cabrera regresa a los entrenamientos de los Tigres de Detroit. Menos de seis meses han transcurrido desde su retiro como jugador y ya Miguel Cabrera está de vuelta con los Tigres de Detroit. Es que el legendario ex bateador venezolano retornó a la disciplina felina a la que estará ayudando en rol de asistente especial, empezando por la parte final de este spring training de la MLB. Me siento bien, siento que le di todo lo que tenía al béisbol, señala Cabrera a la web oficial de las mayores. Ahora mismo puedo decir fue suficiente. No quería dejar este deporte diciendo que todavía podía jugar, pero ya no puedo más. Volleyball y softball para mí, prosiguió el doble MVP de la liga americana. En su primer día de prácticas dentro de su nueva etapa, Miggy estuvo en la inicial tomando disparos de los infielders al tiempo de aconsejar a algunos jóvenes toleteros. De hecho, la idea de la gerencia y cuerpo técnico de Detroit es que el dueño de 3.174 hits y 511 conrones en MLB trabaje en lo que resta de entrenamientos con los peloteros que hagan el equipo para el opening day antes de ayudar a algunos en ligas menores. Vale recordar que 16 de las 21 campañas de Miguel Cabrera en la élite del béisbol llegaron representando a los Tigres de Detroit, con los que dejó 304 de caberaje y 380 de OVP más 2.332 indiscutibles y 373 cuadrangulares, aunado a 8 de sus 12 selecciones al Juego de Estrellas y la Triple Corona del 2012. Por otro lado, los Rays de Tampa Bay bajaron a ligas menores a Junior Caminero. Junior Caminero es el prospecto número 6 de la MLB y por eso causó tanto revuelo que su equipo haya decidido enviarlo a ligas menores. Ante los problemas de Wander Franco, se pensaba que el infielder podía estrenarse como grande liga a principio de esta campaña. Caminero es un jugador de cuadro bastante alto de 1.85 metros de estatura y su posición principal es la antesala. Viene de jugar en Australia en el invierno pasado y es considerado el mejor prospecto de la organización de Tampa Bay. Dividió su tiempo en 2023 con clase A y AA, jugando principalmente en la tercera base entre ambos. Batió para línea de 324 de promedio en 117 partidos con 31 honrones y 94 carreras impulsadas. Apenas tiene 20 años de edad y hay que ser pacientes con su evolución y eso parece ser lo que ha pensado su organización al enviarlo nuevamente a ligas menores donde empezará este año pero atento a cualquier llamado al equipo grande. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Homeplay con lo mejor de la última hora del mejor béisbol del mundo. No olvides dejar tu me gusta, comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que agregar, su servidor Homeplay se despide. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!